Morena presentó de manera sorpresiva una iniciativa en la que la Cámara de Diputados aprobó la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar, Insabi, para que sus funciones de atención médica gratuita a la población sin seguridad social sean asumidas por el IMSS-Bienestar. Dicha iniciativa generó una fuerte controversia entre Morena y sus aliados con la oposición, pues la oposición criticó que de manera repentina la bancada mayoritaria haya desaparecido lo que llamaron la institución insignia del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Criticaron la celeridad con la que los partidos a favor del presidente han aprobado la medida. El diputado Salomón Chertoripsky ha asegurado que al desaparecer el invento que hicieron, reconoce claramente que fracasó, pero en lugar de estudiar y analizar los errores, lo que hacen es trasladar esas mismas fallas a otra institución, puntualizó. La reforma, aprobada con 267 votos a favor de Morena y sus aliados y 222 en contra de la oposición, prevé que los recursos económicos, infraestructura y personal se transfieran al IMSS-Bienestar. El sistema de salud del IMSS-Bienestar ofrece sus servicios en 19 de los 32 estados del país y atiende aproximadamente a 11.6 millones de personas. Para Notivisión, Israel Espinosa.